Cortesanos pasaron por el camino y simplemente giraron y pasaron al lado de la roca. Muchos culparon al rey ruidosamente quejándose de no mantener el camino despejado, pero ninguno hizo algo para sacar la piedra del camino. Luego pasó un campesino con una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, el campesino puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar, empujar, varios intentos de empujar porque la roca era enorme y ya a fatigarse ya mucho, lo logró. Logró sacar aquella roca del camino. Mientras recogía su carga de vegetales nuevamente, vio una bolsa en el suelo justo donde había la roca. O sea, donde estaba, justo ahí mismo donde estaba la roca, posicionada la roca. Abrió la bolsa y dentro de ella encontró una cartera. Una cartera encontró dentro de la bolsa que contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. El campesino aprendió lo que otros nunca entendieron. Y muchas veces, verdad, como este campesino, verdad, que encontró un obstáculo en el medio del camino que le molestaba porque no se podía transitar por ese debido obstáculo que estaba ahí. Cada obstáculo, verdad, presenta una oportunidad para mejorar. Cada obstáculo que muchas veces se te presenta en la vida es una oportunidad para que vos puedas mejorar. Si se actúa en vez de quejarse. O sea, si los obstáculos se te presentan en la vida y no haces nada, te comenzás a quejar, a quejar por qué a mí esto, o por qué justo a mí me pasó esto. Es mejor que saques ventaja de aquel obstáculo. Y hace rato te estaba diciendo que abras tu Biblia en Romanos 10, no, perdón, Romanos 8, capítulo 8, versículo 28, que el título es Más que vencedores. Y es así su palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es, conforme a su propósito son llamados, dice su palabra. Muchas veces somos llamados delante de la presencia de Dios. Él nos llama para una actividad o tiene un propósito para tu vida. Y muchas veces se te presentan obstáculos. Y esos obstáculos son aquellos que tú tienes que ir sacando de tu camino. No pases sobre encima del obstáculo, sino que saca, saca de tu camino. Así es que yo te insto, yo te animo, tú que estás del otro lado escuchándome, ya sea en el colegio, ahí en el colectivo, o cerca de tu radio, ahí en tu casa, sentado al lado de tu equipo, no permita que los obstáculos que se te presenten el día de hoy, se salgan con la suya. Al contrario, mira más allá. Sácales provecho. Sácales provecho a esos obstáculos que muchas veces el diablo pone en tu camino. O muchas veces son pruebas que tú tienes que ir pasando. Así es que yo te animo en esta noche, que si tienes un obstáculo mañana en tu camino, recuerdes esta palabra de este campesino, ¿verdad? Que guerreó mucho para sacar el obstáculo que pasó mucho tiempo tratando de sacar aquella roca tan pesada que estaba estorbando ahí en el camino. Que tomes ejemplo de este campesino y te esfuerzas un poquito más en agradar a Dios. Te hagas el esfuerzo ahí un poco más y ahí va a venir la bendición. Porque este campesino, como vemos en la historia, como relata en la historia, que sacó aquel obstáculo, aquella roca que molestaba en el camino, ¿y qué encontró? Encontró oro diciendo una nota ahí del rey que el que sacare, se animare y sacare el tronco, o sea, la piedra, la roca, perdón, del camino, se quedara con el oro. Muchas veces el obstáculo está ahí en tu vida. Y si tomas ventajas de ello y te animas y jalas con fuerza y sacas de tu camino, quizás tal vez debajo de aquel obstáculo esté una gran bendición para ti. Quizás tal vez no vas a encontrar oro, obviamente, ¿verdad? Porque este es en modo figurativo. Pero yo te quiero llevar al ámbito espiritual. Muchas veces se nos presentan obstáculos. Y tú puedes ponerte en pie, firme, por más que te canses, jala, jala hasta sacar el obstáculo de tu camino. Porque detrás, o sea, debajo de ese obstáculo hay una gran bendición para ti. Hay una gran bendición para ti. Eso no lo dudes. Así es que, que esta reflexión en esta noche haya llegado a tu vida. Y no te rindas, no te des por vencido. Por más obstáculos que muchas veces uno enfrenta, obstáculo y después saca el camino y luego otro obstáculo nuevamente. Eso te ayuda a crecer. Eso te ayuda a ser sabio. Eso te ayuda a aprender que la vida no es fácil, pero que también uno puede llevar con facilidad. Que, aferrándote de la mano de Dios, Dios te promete que Él va a estar ahí contigo siempre. Que te va a hacer fiel hasta el final. Porque en su palabra dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y los confines de la tierra. Muchas veces pedimos y pedimos malas cosas. Así es que yo te animo que, que estos obstáculos que muchas veces se nos presentan en la vida, que no sean un tropezón y te caigas y te quedes ahí o pases de lado. No. Que tú te animes y que te levantes y saques ese obstáculo de tu camino. Que Dios quiere eso. Dios quiere eso. Que tú saques ese obstáculo. No pases al lado. No. No hagas como los otros que, los otros ricos, ¿verdad? del reino. Pasaron al lado. ¿Por qué? Porque no le estorbaba. Pero este, este campesino, este sí, este sí aprendió de que muchas veces el obstáculo está en el camino y que hay que sacar, que hay que derribar. Muchas veces obstáculos gigantescos se aparecen en nuestras vidas y no sabemos cómo derribarlas. Y yo te pido en esta noche que tú pidas a Dios que te pueda ayudar a derribar esos obstáculos. Si te son imposibles o sientes que ya no puedes más, que estos obstáculos son demasiado, son demasiado cargosos para tu vida. Ayuda de la Dios a que te enseñe a sacar los obstáculos de tu vida. Así es que no te olvides de esta palabra de Dios que se encuentra en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y vuelvo a leer contigo, querido oyente, y dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conformen a su propósito son llamados. A los que conformen a su propósito son llamados. Todos somos escogidos de Dios. Nadie vino al mundo por casualidad o por un accidente. No. Eres creación de Dios y eres propósito de Dios. Porque cuando Dios te creó, Dios te creó con un gran propósito. Dios te creó con una gran meta. Y no te va a llevar de acá de la tierra hasta que tú cumplas el propósito que Dios ha escogido para tu vida. Así es que yo te animo una vez más a que los obstáculos no sean un impedimento que no te detengan. Que esos obstáculos no te detengan. Sino que puedas derribarlos. Puedas sacarlos por más grande que sean. No importa el tamaño de los obstáculos que se te presenten en tu vida. Que nunca te olvides que Dios va a estar ahí siempre contigo. Te va a ayudar a que esos obstáculos tú los veas tan pequeños que lo puedas chutar de un lado. Así es que debajo, no te olvides también que debajo de ese obstáculo hay una gran bendición para ti. Hay una gran bendición para tu familia. Hay una gran bendición para tus hijos. Tú que me estás escuchando, hay una gran bendición para tus hijos. Así es que no te olvides de esto. Romanos capítulo 8 versículo 28 Y sabemos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así es que yo bendigo hoy tu familia. Bendigo hoy tu trabajo. Bendigo hoy tu vida diaria. Tu diario andar. Bendigo que en el nombre de Jesús, que los pasos que des sean realmente guiados por Dios. Y que los obstáculos que vayas enfrentando en la vida, que realmente no sean un tropiezo y que quedes ahí, sino que los derribes, los saques de tu camino. Porque debajo del obstáculo hay una gran bendición. Que Dios te bendiga. Bendigo hoy tu tiempo. Bendigo hoy tu familia. Y así estábamos compartiendo el mensaje del día de hoy, los obstáculos, y no te olvides que no permitas que los obstáculos se te presenten el día de hoy, y si se salgan con la suya, y si se presentan, que tú puedas derribarlo, así es que, al contrario, mira más allá y sacales provecho a cada obstáculo que se te presente en el camino. Así mismo, así que queridos oyentes, ya saben que Dios siempre está ahí contigo también para ayudarte, para apoyarte, así que si no tienes fuerza, pídale a Dios y Él te va a dar. Que Dios les bendiga y que rápido pasa la hora ahora no a mí. Así mismo, así es que yo te dejo una vez más este versículo de la palabra de Dios en Romanos 8.28, y sabemos que a los que aman a Dios, dice su palabra, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, así es que no te olvides querido oyente que tú eres llamado de Dios porque tú eres un propósito de Él, así es que tú fuiste creado por un propósito y Dios va a usar en su tiempo tu vida, Dios va a usar en su tiempo, va a usar tu vida. Así es que no te olvides y que realmente Dios bendiga a tu familia, bendiga a tu casa, que mañana tengas un hermoso día, un inicio de día realmente bendecido. Y si mañana se te presentan obstáculos en el camino, no te olvides, no pases en el costado, derríbalo, sácalo de tu camino, porque debajo del obstáculo hay una gran bendición para ti. Así también acaba de llegar un mensaje de Noemí que dice así, paz del Señor, está sensacional la programación, quisiera escuchar la música, alabanza al Rey, también participar del sorteo. Soy Liz Karina, bendiciones, dice. Así, muchas gracias Liz Karina por la sintonía, que Dios te bendiga y ya enseguida nomás con esa música, ya estamos despidiendo también de la programación, agradeciendo a Dios y a cada uno de ustedes por estar en la sintonía y que Dios pueda bendecir la vida a usted para que puedan tener esta semana lleno de bendiciones. Y como dijo Noemí, sácalo del obstáculo de tu vida, porque Dios tiene muchas bendiciones para ti. Muchas gracias de mi parte, buenas noches. Muchísimas gracias Liz Karina, que Dios te bendiga, que bendiga a tu casa, a tu familia, a tus tíos, a tu prima y que realmente Dios llene de bendición todos los días en tu colegio o donde estés. Y no te olvides también Liz Karina para vos, Romanos 828. Y yo también me despido de mi parte es todo por hoy y mañana nos revolvemos a encontrar en la misma hora y quizás tal vez con alguna sorpresita por ahí, Julio. Sí, así mismo Noemí. Así que oyente, estén en la sintonía, mañana quizás una sorpresita vamos a tener para ustedes. Así mismo, así es que Dios te bendiga y que tengas un gran día mañana. Y de mi parte es todo. Chau, chau. Cada día te alabaré En todo tiempo te cantaré Tu vez daré un amor eterno Cada día te alabaré En todo tiempo te cantaré Tu vez daré un amor eterno Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala Jamás se ha visto así Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala Jamás se ha visto así Y en humilde pesebre Ahí en Belén Ha nacido el rey Alabanzas al rey Alabanzas al rey Alabanzas al rey I rey de Israel I rey de Israel I rey de Israel